Música Sin duda, una de las canciones más pedidas Se proyectó para ser un éxito Y ya es un éxito Aquí está, para los amores imposibles La canción que tú reclamas Que tú quieres Lágrimas Con Eben Navarro Hoy comprendí Con lágrimas en los ojos Que es imposible amarte Lágrimas en los ojos Lágrimas en los ojos Lágrimas en los ojos Comprendí Que es imposible amarte Y amarte es mi verdad Solo recuerdo De un tiempo tan feliz Es que sentir ya mi alma A un eterno sufrir Pena que amplí que mi diario existir Soy oso triste en silencio El final Sueño de amor que se hizo Que es imposible alcanzar Por las mañanas despierto en soledad Que es imposible amarte Que es imposible amarte Y amarte es mi amor Y amarte es mi amor Pensamos que sin tu amor yo moriré Con lágrimas en los ojos comprendí Que es imposible amarte, y amarte es mi verdad Somos recortos de un tiempo tan feliz Los que sentencian mi alma Un eterno sufrir Pena que aplique mi diario a existir Soy oso triste en silencio al final Soy yo de amor que se hizo, no quisiera alcanzar Por las mañanas despierto en soledad Dime amor mío por qué Dime amor mío por qué Dime amor que terminó Dime amor 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 Dime amor